Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando, Diana. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿No sabías que dibujabas? Sí, sí. ¿Puedo verlo? No te conviene verlo. Sí, huele feo. Sí, tranquila. ¡Guau! Sí, guau, sí, yo sé. Sé que está feo. ¿Qué te inspiró a dibujar eso? Arroz, frijoles, con mi pollo. Y se mezcló todo ahí. Bueno, no me cayó bien. Estoy acá, ¿viste? La lucha. Perdón. ¿Qué es eso de ahí? Es un baño. Estoy en el baño, Diana. Estoy haciendo caca. ¿No entendés todavía lo que estoy haciendo? Por favor, te lo pido. ¿Qué pasa? ¿No te sorprendes? Es algo natural de la vida. Pasa siempre. Me gusta. ¿Qué? ¿Te gusta verme hacer caca? ¿Te gusta verme hacer caca? ¿Te gusta compartirlo conmigo? No, no, pero igual.